Buenas noches. La verdad es que muy contento, primero que todo, por la cantidad de personas que votamos en este plebiscito. Llegar a 13 millones de chilenos, para poner en contexto las elecciones que fue elegido el presidente Boric, votaron alrededor de 8 millones y medio. Pasar de 8 millones y medio a 13 millones. Entonces, la primera reflexión que tengo es el hecho de la importancia de fortalecer la democracia. Y en eso quiero especificar un tema. Este proceso ha sido bastante largo y ahora probablemente sale a rimas, porque mucha gente va a querer una nueva constitución. Pero es importante entender un concepto principal, la importancia de la democracia, y que ojalá pasemos a que sea quizá la primera constitución con democracia digital. Ganamos todos los chilenos. Ganó la bandera de Chile, que hoy en día ya se refuerza. Que la gran mayoría de los chilenos, el 62%, casi 8 millones de chilenos estuvieron por el rechazo, por mantenernos unidos. Y la invitación es, obviamente, que en esto a la gente de la prueba hay que invitarla a mirar con alturas. Lamentablemente la propuesta era mala, y como era mala se tenía que rechazar. Pero ahora hay que reflexionar las cosas positivas. ¿Votaron 13 millones de chilenos? ¿Qué sería distinto si en la constitución fuese un proceso 100% online, donde los chilenos votáramos de forma certificada, con nuestro dedo, y que sea la primera constitución digital del mundo? Si es que cada artículo lo votáramos todos los chilenos, les aseguro que sería mucho mejor que voten 155 constituyentes, que pueden ser comprados por grupos económicos. Acá hay que reflexionar en grande. Como país tenemos que ir más allá. Es una enorme noticia el rechazo, pero también hay que incorporar a la gente que dé la prueba. Pero finalmente todos somos chilenos, y en ese todos somos chilenos hay que hacer una nueva constitución, pero 100% con democracia digital. Así que, la verdad, estoy muy feliz, muy contento, pero invito a que no nos burlemos. Que no... yo sé que mucha gente estuvo muy comprimida, hubo mucha fricción, pero en esa fricción, como dicen, divide y reinarás, y estuvieron a punto de dividirnos. Es hora de unirnos, de respetar a la gente que estaba por el apruebo, de respetar a la gente que estaba por el rechazo. Todos somos chilenos, todos queremos esta bandera. Y como queremos esta bandera, ya quedó claro, y es necesario, de que si hay un nuevo proceso constituyente, que no se lo amarre el Congreso. No, 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 no. Que sea un proceso 100% digital. En el Congreso mismo están los trabajadores del Congreso, que fueron los que respaldaron la constituyente a nivel, para tratar de hacerla mejor. Hay gente experta, y que se hagan las propuestas de cada uno de los artículos, y que estos se voten por los mismos 13 millones de chilenos. Sería muy distinto, porque así no entramos en la discusión entre que aprueba o rechaza, sino que cada artículo, es un buen artículo el propuesto, se aprueba. Es un mal artículo el propuesto, se rechaza. Creo que está la tecnología, y así también nos ahorramos dinero, porque cada constituyente sale bastante caro. Fue un proceso que se ha invertido bastante dinero, pero aprendimos la lección. Respetemos la democracia. La misma constituyente vino y rechazó, por ejemplo, proteger el derecho a propiedad, siendo que era lo más votado. Y eso es muy relevante de entender. Democracia digital es la piedra angular para construir un nuevo Chile, y para que todos estemos muy unidos. Así que eso, muchísimas gracias, que estén muy bien, y a descansar y unirnos. No estemos peleando, es un momento de unidad, y es un momento de respaldarnos con democracia digital. Un gran abrazo. ¡Gracias! Gracias.